Si tuviéramos que hablar de un género maldito dentro del anime, esa sería probablemente la épica histórica, y es que la grandeza de mangas que son considerados universalmente como obras maestras indiscutibles entre los amantes del arte gráfico japonés, como Berserk o Kingdom, nunca se ha traducido con total justicia en una adaptación animada, al menos no, hasta que Witch Studio puso sus manos en un aclamado título de Makoto Yukimura, Binlan Saga. Ambientada a inicios del siglo XI, nuestra historia sigue la vida de Thorfinn, hijo del más grandioso guerrero vikingo que haya existido, Sors, quien decidió abandonar ese sendero plagado de guerra, masacres y destrucción, con la esperanza de vivir una vida tranquila como hombre de familia, y brindarle a su hijo la paz que él nunca conoció mientras crecía. Lamentablemente, el conflicto armado entre los daneses e Inglaterra empeora con cada año, y un día, sus antiguos compañeros de armas se presentan en su pequeña villa en Islandia para arrastrarlo de vuelta al campo de batalla. Torfinn decide unirse como polizón al navío para ser testigo de primera mano de las hazañas de su padre, sin saber que todo se trata de una trampa para asesinarle por desertar hace 15 años. Este error termina costándole la vida a Thorfinn, y así, da inicio a un trágico relato de venganza, donde el único propósito de Thorfinn será asesinar a Askela, uno de los mejores antagonistas en la memoria reciente. Vinland Saga es una historia que se cuece a fuego lento, que se toma su tiempo para mostrar la evolución personal y el desarrollo de las complejas relaciones entre personajes moralmente ambiguos, así como la retorcida evolución de los eventos políticos que moldean este microcosmos. Cualquiera familiarizado con sagas de vikingos sabe que el mundo donde tiene lugar esta serie es uno barbárico, desde el clima extremo hasta la inmensa cantidad de sangre derramada para conquistar o sobrevivir. Aquí, solo nos aguarda desesperación, sufrimiento y un ciclo interminable de muerte. Lo que hace aún más impresionante este trabajo es la seriedad con que Makoto Yukimura abordó su proceso de documentación, a fin de realizar una ficción histórica con la menor cantidad de licencias creativas. La trama cuenta con suficientes elementos para brindarle la mayor verosimilitud posible a esta historia, valiéndose de figuras y eventos reales sacados de manuscritos medievales. Es siendo gala de un conocimiento evidente sobre mitología nórdica, cultura y costumbres del pueblo vikingo. El mangaka incluso viajó a las naciones donde tiene lugar su relato, a fin de retratar con mayor fidelidad aquellos escenarios. Witt Studio hizo un trabajo excepcional al traer a la vida esos paisajes hipnóticos, y cuidar a detalle la representación de cada vestimenta, cada barco y cada arma de aquel periodo histórico. Desde luego, la serie también nos regala un puñado de brutales enfrentamientos, con una animación digna del mismo director y estudio responsables por Attack on Titan. Finalmente, una adaptación de una épica histórica que hace justicia al impreso, al animar de un modo competente su hermoso escenario y conservar la magistral narración que le convirtieron en un clásico. La mejor parte, lo que hemos visto, con todo y la aclamación crítica y de los fans, es únicamente un prólogo a la auténtica historia vikinga. Pueden ver los 24 episodios de Vinland Saga en Amazon Prime Video.